Yo dije que inmigración no es igual a delincuencia y solamente un tonto o un malvado podría decir eso y ahí están las grabaciones de la intervención, pero de que desgraciadamente delincuencia sí que es igual a inmigración ilegal y eso no me lo puede rebatir nadie. Y todo el que lo rebata, como lo ha rebatido, son unos mentirosos y lo que pretenden es mantener a la opinión pública oculta la verdadera información que ha llegado y que nos ha llevado a este caos. Le reto al señor ministro que vaya a mi comisaría, saque el libro de registro de detenidos, que eso es oficial y los datos están ahí, y le diga a la opinión pública con los datos delante si miente usted, señor ministro, o miente Ricardo Ferris, inspector de policía. Lo cierto es que actualmente Valencia hoy en día ha pasado a ser la ciudad que más ha crecido en cuanto a delincuencia y desgraciadamente todo el mundo sabe ya que es una ciudad que difícilmente se puede diferenciar de Barcelona a efectos de seguridad ciudadana. Está ocurriendo que el alcalde de nuestra ciudad, los políticos de la Generalitat, en connivencia con el Ministerio de Interior, que ya no sabe qué hacer con toda esa cantidad de inmigrantes ilegales que están llegando en pateras a nuestras islas, al objeto de dejar un poco de tanta presión como tienen las islas Baleares de inmigrantes, que aquello está totalmente, están llegando ahí continuamente de pateras, lo que hacen es acordar con las autoridades de allí que vengan en Cerris, de 500 en 500 argelinos, nos están trayendo en secreto y sin que se entere la opinión pública de manera continua, gran parte de ellos son delincuentes y muchos de ellos son expresidarios recién salida de las cárceles de Argelia. Aquí se están produciendo violaciones todo el día, bueno, hace un par de semanas aquí violaron a un hombre, violaron a otros dos hermanos también, a turistas alemanes, y los autores siempre son los mismos. Estamos hablando de una media de una, dos agresiones sexuales o tres diarias, pero a fines de semana muchísimas más.